Una de septiembre, que siempre me acompaña Dime dónde está, que me lleva por el vila No quería conocer los secretos de esta isla Ahí, compadre Mi mía, mi linda, mi linda, San Andresana La contra en el pinta y el culo no era la misma Y un pormero ala se le hundieron las estrellas La contra en el pinta y el culo no era la misma Y un pormero ala se le hundieron las estrellas Y un pormero ala se le hundieron las estrellas Y un pormero ala se le hundieron las estrellas Y un pormero ala se le hundieron las estrellas Y yo gozando por la salida, enamorado con mucha alegría, y yo gozando por la salida, enamorado con mucha alegría. ¡Hombre! ¡Pues a la escoya que muerga en el pirata, en muchas filas el pezoro se llevó! ¡Pues a la escoya que muerga en el pirata, en muchas filas el pezoro se llevó! Y yo quiero llevarme mi linda vallenata, pa' mi tierra coacente y el pirata, pa' mi tierra, ¡Pues a la escoya que muerga en el pirata, pa' mi tierra coacente y el pirata, pa' mi tierra! ¡Pues a la cabeza! ¡Fans! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!